Otra ciudad, con todo el mismo amor y realidad Una luz en pocos años, de corazón por este lado El cuarto de un hotel, fue nuestro hogar Teníamos lo opuesto y nada más Cansamos de buscar, para no ir a fracasar A veces no podía más Dejamos de acumular, de todas las ideas Y del mundo de deseos, y de caricias En tus brazos, en tu cabrón Y la lluvia caída, sobre el balcón Y sobre mi cuarto, sobre tu cuerpo En el reino del mundo, para ver el tiempo Tan solo quiero sentir así Y de esta aventura Y de esta aventura En el reino del mundo, en el reino del mundo, en el reino del mundo Hoy ya son ya grandes, de verdad Según el reino del santo, un reino de felicidad Te cortamos de acusas para ti Y tuvo una callata para ti Y este pueblo no lo sé No quería hacer más Y sin querer obriar del alma Pero te denoma Con las mías De cargos, de deseos Y de caricias Desde tus brazos Sentí calor Y la lluvia caída ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!